Programa de Administración y Gestión Pública El Programa de Administración y Gestión Pública tiene como propósito desarrollar el perfil profesional de las personas que se desempeñan en el sector público, de acuerdo con las necesidades institucionales y los cambios estructurales y políticos actuales. El programa educativo se cursa en ocho semestres. Actualmente la UNADEM cuenta con dos planes de estudio activos para este programa, el modular y el actualizado por asignaturas. En el plan de estudios modular, las y los estudiantes cursan módulos de introducción al programa educativo, de problematización y de intervención administrativa, que integran la fase de desarrollo profesional. Por su parte, el plan de estudios actualizado cuenta con 45 asignaturas, que corresponden a habilidades y conocimientos para la vida y que enriquecen el perfil profesional de egreso. Este plan de estudios favorece un trayecto formativo más estructurado. También permite orientar procesos de formación para enfrentar las demandas sociales y laborales del contexto de las y los estudiantes. Además, su parte teórica y metodológica permite resolver problemáticas de la administración pública, lo que hace que el programa educativo sea más competitivo. Este programa cuenta con las siguientes modalidades de titulación. En el plan modular, las y los estudiantes tienen la oportunidad de enfocar su proyecto de intervención en uno de los tres campos siguientes. Evaluación y gestión por resultados de las políticas públicas. Compras gubernamentales y licitaciones públicas. Tecnología, información y gobierno. El plan de estudios actualizado cuenta con opciones de titulación como la tecina, el informe de servicio social, el informe de experiencias o las prácticas profesionales. Con algunas de estas opciones se deberá de realizar el servicio social. Para desarrollar tanto el proyecto terminal como las prácticas profesionales o el servicio social, las y los estudiantes pueden ingresar a organizaciones de los sectores público, social o privado. Las y los egresados podrán desempeñarse en instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, así como en organismos autónomos y organismos internacionales. La UNADEM desarrolla perfiles profesionales que desempeñan su labor de manera competente, acorde con las necesidades institucionales y los cambios estructurales y políticos actuales. Hashtag Orgullo y Corazón UNADEM Gracias. 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 Gracias.